Buenas a todos, aquí Alejandro el Mítico. Este va a ser un vídeo en el que te voy a contar cómo puedes conseguir todo lo que te propongas. Sí, sí, todo lo que te propongas y más. Primero de todo te quería explicar que en YouTube tengo 608 seguidores y he colgado unos 457 vídeos, si no estoy equivocado. Puede parecer muchos vídeos, pero yo soy novato totalmente en esto de YouTube, así que tengo que probar muchas cosas y saber qué es lo que funciona y lo que no. Como quiero crear el mejor vídeo que se haya colgado a la historia de YouTube, tengo que hacer muchos vídeos, no puedo quedarme estudiando simplemente todo y no llevarlo a la práctica, ya que al final la práctica hace el maestro y yo sé que haciendo muchos vídeos cada vez seré mejor, hablaré mejor delante de cámara, editaré más rápido, todo eso me va a llevar a perfeccionarme. Pues bien, te quiero hacer una reflexión. He colgado 457 vídeos, tengo 608 seguidores. Más o menos consigo 1, algo de seguidores por vídeo que colgo. Entonces, para mí es muy sencillo crecer en YouTube. Si hago 50.000 vídeos, como mínimo tendré unos 60-70.000 seguidores. Y esto se puede extrapolar en toda la vida. El tema es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacer los 50.000 vídeos? ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo que sabes que es duro, pero que te puede llevar a donde quieres estar? Y lo que se va a derivar por el camino es que vas a coger tal maestría en tu habilidad, en lo que tú quieras, y al final esa tasa de conversión que tengo de vídeo a seguidores cada vez va a ser mayor. Va a ser mayor porque voy a ir perfeccionándome, voy a ir estudiando, voy a ir puliendo mi habilidad. Entonces, colgar vídeos en YouTube es gratis y puedes colgar infinitos vídeos. Y esto se puede extrapolar con tu vida. Tienes días infinitos, tienes oportunidades infinitas. Cada día es una nueva oportunidad. Y muchas de esas oportunidades son gratis, no cuentan. Si te gusta una persona, díselo, prueba cosas, prueba trabajos. Al final, sí que es verdad que cada vez la energía se va consumiendo y ese tiempo que dedicamos a una cosa, pues no se lo podemos dedicar a otro, que sería coste de oportunidad. Pero te quiero decir que la vida es muy larga. Que pruebes muchas cosas, experimentes y gastes todos los cartuchos posibles. Como decía Michael Jordan, al final el éxito lo he conseguido porque he fallado miles de tiros. Si no los hubiera fallado, pues ahora no, sabría tirar también. Así que no te quedes en el pequeño error principal que nos pasa a todos cuando empecemos algo, ¿vale? Tienes que seguir, 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 seguir hasta que lo tengas. Así que yo os lo digo, lo tengo claro. Para monetizar mi canal de YouTube, sé que tengo que colgar como mínimo mil vídeos. Con esos mil vídeos, lo normal, si sigue esta racha, es que tenga más de mil seguidores. Ya estará conseguido, primer objetivo. Y ahí, pues ya iré mejorando. Así que solo es tiempo, paciencia, trabajo duro e irse perfeccionando. También añadir que es importante trabajar de manera inteligente. Puede ser que tenga muchos vídeos y pocos seguidores. Esa ratio es mala en mi caso. Pero sé, por ejemplo, que tengo que ya centrarme en un nicho. El algoritmo de YouTube se centra también mucho en nichos. Y yo estoy abarcando muchas cosas. Porque me gustan. Me gustan las curiosidades, me gusta el desarrollo personal, me gustan los libros, me gustan las finanzas. Me gustan muchas cosas. Entonces, este canal, si alguien os sirve, perfecto. Pero al final este canal lo hago para mí. Lo hago para mí. Así que, otra cosa importante en vuestra vida, hacer las cosas por vosotros. Por vosotros. Es lo más importante. Ser fiel a vos mismo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.